Mis bellas princesas, las quiero mucho, ¿ah? Yo mucho aprendo tanto de las mujeres, quieren que... Las mujeres me dicen, quiero que me pongas de esa pose, dame duro, duro, duro Y yo digo, ¡oh, me estoy! I am happy, ya me superé, ya no ando a nicio como ayer Todas las modelos me quieren conocer, para en las noches de Ramboy, la Jera y el Rafa Me exprimen las chicas, todas las amigas con derecho que sigo teniendo me exprimen Pero desde ahora he decidido controlar...